La Secretaría de la Defensa Nacional y la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana invitó a la ciudadanía al cuarto espectáculo aéreo Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México, evento en el que se demostró el adiestramiento, disciplina y precisión de los pilotos aviadores y especialistas para operar aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. El espectáculo se realizó con la participación de diversos escuadrones aéreos, así como de las escuelas militares de aviación, aplicación aeronáutica de fuerza aérea, el centro de adiestramiento de helicópteros, el cuerpo de fuerzas especiales y la brigada de fusileros. Las 223.794 personas que asistieron pudieron ver el vuelo de las aeronaves de transporte, reconocimiento, vigilancia, combate, salto en paracaídas y elementos de fuerzas especiales realizando operaciones aeromóviles. Con imágenes de Fernando Cruz, desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Armando Gutiérrez, Visión 10 Noticias.